Más información www.más información www.más información www.más información.com Que puede ser la solución a escritorios físicos La parte de virtualización como tal del escritorio Lo que es el acceso a datos Hacemos mucho la comparativa contra un Dropbox corporativo Entonces Dentro de lo que es el objetivo de TI El poder mantener la seguridad dentro del ambiente El poder que si yo voy a tener el acceso a dispositivos como tabletas Teléfonos, smartphone El poder entregar aplicaciones Son cada vez más los usuarios que demandan ese tipo de acceso Pero también Algo que me compromete a mí como organización de TI Es el tener que mantener la gobernabilidad La seguridad Y tener separado tal vez el ambiente de la organización De lo que es el ambiente personal Entrega las aplicaciones y los datos adecuados del negocio Para los dispositivos del usuario De una manera que resulte eficiente y segura Siempre Incluso tenemos a veces escenarios en que los mismos clientes Compran los dispositivos y le dicen Bueno, ok, ya lo tengo Ahora cómo me provisiona de los recursos de la organización Para trabajar, ¿no? Como correo electrónico O ciertas aplicaciones Incluso puede ser que tenga su infraestructura dentro de su casa Que yo tengo internet y me puedo conectar de ahí Puedo trabajar de mi casa También El poder incluso el decir Ok, ¿por qué no voy a la nube y compro una aplicación Y me das acceso, me controlas por ahí? O sea, el tener también la seguridad Que yo como TI voy a mantener Un punto único de acceso a las aplicaciones Entonces, si es importante que las organizaciones puedan tener ese control Y que si yo voy a definir un portal de provisionamiento de aplicaciones Tenga el control de cuánto está entrando a la aplicación A lo mejor hago una política de password dentro de esas aplicaciones Y eso yo lo voy a mantener Decíamos, también dentro de las organizaciones pueden existir Incluso personas que son externas ¿Cómo aseguro que el día que dejen de terminar el proyecto Pueda yo mantener la seguridad dentro de la organización? La información dentro de la organización O incluso cosas como si el dispositivo es robado ¿Cómo sé que no se llevó información? ¿Cómo bloqueo el acceso a esa información? Y todo lo mantengo dentro de mi data center Hablábamos de ahorita las comunicaciones El tema de 3G, 4G Y que ya los dispositivos están conectados a alta velocidad Entonces, podríamos decir Oye, pues va a tener siempre una conexión a mi data center Entonces, yo le puedo dar un acceso transparente a esas aplicaciones Otra vez, manteniendo el control El control y la gobernanza Representa un desafío cada vez más O sea, el que ahora migro ese escritorio físico Lo mando al data center Ahora le voy a provisionar todo el esquema de recuperación De backups El que si el usuario el día de mañana trae otro dispositivo Puede tener acceso sin problema El día de mañana el usuario ya no trabaja para la empresa Le puedo bloquear el acceso sin ningún problema Y su información queda resguardada Para eso, la administración de usuarios No dispositivos Desligar como tal Lo que es el Antes decidíamos Ok, esta es la PC de José Díaz Y ahí va a estar su información Si José Díaz se mueve a otra PC No va a haber información Hasta que no se le recupere su máquina En este caso, desligamos totalmente al usuario del dispositivo Ya no depende de una PC Ya no hablamos de un dispositivo en específico Ahorita con tecnologías como HTML5 En el cual vamos a poder conectarnos Incluso en una máquina de un cibercafé Que no requiere instalar nada dentro de ese dispositivo Ayuda bastante Arquitectura Todo esto es muy escalable Es decir, ok, ahorita empiezo con un proyecto De 100 escritorios, 500 escritorios Una solución pequeña Y el día de mañana lo hago más escalable Le puedo agregar módulos y lo puedo crecer Como vemos el ambiente de servidores No, sin ningún problema Decíamos, el poder separar dentro de un dispositivo Ok, aquí está tu información A lo mejor ahí está tu Facebook Ahí está tu aplicación de juego, etcétera Tu perfil personal Pero también le puedo agregar un perfil El cual sea parte de la organización Está encriptado Incluso yo defina qué aplicaciones Te voy a proveer Le puedo dar un set de aplicaciones Que él decida qué otras aplicaciones Puede agregar Pero siempre separado Se roban el dispositivo Automáticamente la parte del corporativo Está encriptada, está asegurada Y no hay ningún riesgo En cuanto a un robo de información Y bueno Algo muy importante es la experiencia del usuario Que le podamos proveer una herramienta Que realmente le sirva Que realmente Tenga una buena experiencia En cuanto al contenido Que está teniendo acceso Como el correo electrónico Que lo pueda ver en tiempo y forma Entonces también hablamos del tiempo De darle una buena percepción A lo que es el usuario final Y bueno Aquí Lo importante dentro de lo que es VMware Es poder definir Ok, dentro de mis usuarios Qué perfil voy a generar Van a ser usuarios móviles Van a ser usuarios fijos Van a ser usuarios de oficinas remotas Es muy importante poder Definir los perfiles Porque en base a eso Podemos definir la arquitectura Y la mejor recomendación Dentro de VMware Tenemos una solución llamada Horizon Workspace La cual consta de Aplicaciones Un portal de aplicaciones En el que ustedes tienen el control De definir qué usuario Tiene acceso a qué aplicación Desktop Poder entregar un escritorio virtual En el data center Y acceso por medio de un dispositivo A ese escritorio Incluso aquí también integra La parte de manejo de textos físicos Al final vamos a ver una presentación Digo, otro slide Hablando de un producto Que se llama Mirage Entonces también el manejo De textos físicos Y la parte de data Decía, el que ustedes Dentro de la organización Generen repositorios Con cierta capacidad No sé, 5 gigas 10 gigas Y puede almacenar ahí La información Ahora algo importante es Que al tenerlo centralizado Puedo generar un solo documento Para 20 personas Entonces automáticamente Estoy ahí haciendo un ahorro En cuanto al almacenamiento Incluso puedo guardar Versiones del documento Entonces eso ya Ayuda bastante Al tema del ahorro De lo que es el storage Dentro del data center Y bueno Y como punto de entrada Tenemos lo que llamamos El Horizon Suite Que es el que permite Y ahorita lo vamos a ver En la demostración Cómo tenemos acceso A esos tres componentes Y otra vez Dependiendo del tipo De perfil que generemos Puede ser que sea Una solución Solamente de aplicaciones Que tenga acceso A aplicaciones de SaaS Aplicaciones de internas Aplicaciones Paquete de aplicaciones Puede ser que sea Una solución Solamente de escritores virtuales O lo que es la parte De los datos También Entonces lo que es la parte De workspace Decía Es el poder Dentro de lo que es El dispositivo Mantener los dos entornos Aislados Puede decir Ok yo controlo esto La seguridad La conexión de VPN Hacia mi ambiente Hacia mis datos internos Y yo sé que está seguro Está encriptado Mantengo El acceso Ya sea por Una autentificación Tipo Active Directory Una doble autentificación En el parte De la demo Viene Nuestro ambiente Nosotros tenemos Que utilizar Una doble autentificación Para conectarnos Al sitio Y bueno Todo lo que es El tema Del manejo Del storage Este Y poder Y poder tener Ustedes como tal El control Y bueno Hacia afuera Puede incluso Que un usuario Pueda compartir También documentos Externamente O sea Incluso si el administrador Lo permite O sea Puede decir Ok lo voy a compartir Con alguna otra empresa También definir Si él va a tener El acceso a hacer eso Y bueno Y esto Pues ahí si Ya él no controlaría Eso Ya el usuario Podría instalar O desinstalar Las aplicaciones Que él quiera Fácil acceso A las aplicaciones Y servicios empresariales Un single sign on O sea Yo poder tener Un portal El cual tenga Las aplicaciones Y para eso Nosotros En lo que manejamos Tuvimos un ejemplo Con la herramienta De hacer conferencias De De Cisco De WebEx Antes la aplicación La tenemos por fuera Y tendríamos que Entrar por acá Y cuando empezaron A habilitar el portal Agarraron esa aplicación Y la integraron Dentro de ese portal De aplicaciones Entonces ahora La única forma De podernos conectar Nosotros Abrir una sesión De conferencia Tiene que ser Dentro de De esta De este portal Entonces eso habilitó A que Tengamos que conectarnos Doble autentificación Y poder tener El único acceso ¿No? Poder virtualizar La aplicación Y entregarla Y eso hacer El deployment A escritorios físicos Escritorios virtuales Y que se pueda tener También de ahí El control ¿No? Que el usuario llegue Al catálogo Seleccione Yo quiero esta aplicación Y se le provisione En ese tiempo ¿No? No necesita que Tener que ir con la administradora Pedir que se la instale Etcétera Sino simplemente Va al portal La selecciona Y se descarga ¿No? Es muy similar A una A con iTunes ¿No? De que uno va Compra la canción Se descarga Y listo ¿No? Es muy similar Seguridad en el correo electrónico Calendario Etcétera O sea Y plataforma ¿No? Al poder utilizarlo En un ambiente De Android O de iOS ¿No? Decíamos Workspace Puede involucrar Lo que es Las aplicaciones Archivos Y escritorios Para cualquier tipo De dispositivo ¿No? Digo Hablamos de PCs físicas Hablamos de Terminales De Team Clients Hablamos de Tabletas Teléfonos Inteligentes Cualquier tipo De dispositivo Está soportado ¿No? El poder El poder Tener esa Esa separación De las aplicaciones De diferentes perfiles Poder entregar El escritorio Ya sea Incluso En una Máquina Mac Poder entregar Un escritorio De Windows Este Habilitado Ahí ¿No? Dentro De lo que es Horizon Data Decíamos El poder Manejar Versiones De documento Poder generar Un repositorio Específicamente Para un usuario El poder Este Que si yo Lo agrego En favoritos Lo va a guardar En modo offline Entonces Si yo quiero Consultarlo En ese momento No va a esperar Que lo descargue Sino ya lo voy a Tener ahí Disponible Puedo agregar Comentarios Archivos Y ahorita Lo va a ver Con la parte De la demo De Norberto Cómo se va Generando Log Oye Esta persona Modificó Este documento Alguien más Lo copió Etcétera Entonces Va dejando Toda esa información Que muchas veces Para las empresas Es importante Saber Todo ese Tipo de logs De saber Cómo se está Manejando La información Notificaciones De cambio Archivos Si yo puedo Decirle Tengo una En la parte Derecha Una notificación De ok Norberto Te acaba De compartir Una carpeta Le quieres Dar acceso Si Lo habilito Empieza A sincronizar Y me muestra Los documentos Que me acaba De compartir Entonces tengo Toda esa parte De notificación Ya sea En la misma Consola Por medio De correo Electrónico Y para que El usuario Simplemente Vaya Y habilite La sincronización Digo Parte De la De la Demostración Es Ok Lo genera Un documento A lo mejor En la computadora Sincroniza Y en ese momento Lo puedo ver Automáticamente En un iPad Y no me tengo Que esperar A hacer algo A mucho tiempo Para esto Pasamos a la Demostración En la cual Vamos a tener El ambiente De Horizon Workspace ¿Me puede habilitar El micrófono? Sí Sí, sí, sí Bueno, muchas gracias Pepe Aquí Estamos viendo La herramienta Como se ve Esta es la interfaz Web Como tal Como comentaba Pepe Esto es un portal Y el objetivo Es que este portal Se convierta En el único Punto de acceso Para el usuario Final Desde el punto De vista De archivos Datos Desde el punto De vista Aplicaciones Inclusive Escritorios Aquí yo estoy Loggeado Dentro de la Plataforma Horizon Workspace Que tenemos En VMware Básicamente De sincronizar De sincronizar Una carpeta Que se llama Horizon Entonces Así como tengo Una carpeta De Dropbox Por aquí Tengo una carpeta De Horizon Que funciona Prácticamente Igual En el sentido De que sincroniza Constantemente Y todos estos datos Están guardándose En el centro De datos De VMware La diferencia Aquí O el diferenciador Que es importante Recalcar Es que Todas estas soluciones Son premise Es decir Toda la infraestructura Los datos Y la autenticación Viven dentro De nuestro centro De datos Entonces Yo no estoy acudiendo A un proveedor Externo Le hace Dropbox O le hace SkyDrive O le sea lo que sea Para proveer Este servicio Este cliente De sincronización También lo tenemos Disponible para iPad También lo tenemos Disponible para Android Para iOS Para Windows Etcétera Y para Mac OS Por ejemplo Entonces bueno Regresando A la interfaz web Si se fijan Aquí tengo Mis carpetas Que están Básicamente replicadas De lo que tengo En mi En mi escritorio Local Si yo me metiera A ver Alguna de estas carpetas Por ejemplo Vamos a ver Las presentaciones Del día de hoy Yo aquí tengo Un listado de archivos Y también tengo Integrado Un visor Para estos archivos Entonces Si se fijan Aquí tenemos La agenda del evento Y aquí yo puedo ver Un preview De la agenda O puedo ver Un preview De los archivos Digamos De formatos Más usuales Como son Office Como son PDFs Puedo ver Powerpoints Por ejemplo Entonces ahí No estaría obligado A que si quiero Nada más Revisar un documento No tengo por qué Meterme en un escritorio Virtual Es correcto Simplemente lo puedo Visualizar ahí mismo O ni siquiera A lo mejor pudieras Necesariamente Tener instalado El PowerPoint O sea Desde aquí Podemos hacer Un preview Del documento Digo la presentación Es un poco pesada Se está tardando Aquí un poco Pero Aquí vemos Una de las presentaciones Que vimos en la mañana Por ejemplo Yo puedo aquí Añadir comentarios Y si se fijan Aquí yo tengo Un historial De las versiones Yo tengo Este historial Y quién hizo La última modificación Puedo ver Más detalle De De quién modificó Por ejemplo O cuál ha sido La actividad En mis carpetas Entonces yo puedo Ver En términos De usuarios Quién modificó Cuándo En qué fechas Tengo un historial De todo lo que sucedió En las carpetas Archivos compartidos Esta carpeta Que estábamos viendo Y puedes filtrarlo Para decir Cómo lo quiero organizar El último modificado A lo mejor Si hicieron cambios Reemplazaron totalmente El archivo Etcétera Y así vamos a poder De hecho A mí me pasó Tenía que recuperar Unas presentaciones Y busqué Para decir Oye ¿Cuándo fue cuando Reemplacé totalmente El archivo? Lo ubiqué Incluso traía una opción De recuperar archivos Que fueron borrados Entonces Este tipo de facilidades Los tiene Sí Uno puede Uno tiene un historial Infinito de versiones Es decir La herramienta puede guardar Versiones infinitas Y uno puede agarrar Versiones anteriores Y consolidarlas O regresarlas Por ejemplo Es una herramienta De colaboración Principalmente Desde aquí También yo puedo controlar Subir archivos Por ejemplo O Si es una carpeta Compartirla Esta carpeta Como no es mía No la puedo compartir Le dijo Ok Norberto va a poder A lo mejor Renombrarla Pero no la va a poder Compartir externamente O sea No la va a poder borrar No va a poder borrar Archivos Entonces dependiendo Que el origen Le definió de perfil Es lo que va a poder Hacer ahí Ahora ¿Qué pasa con un usuario Externo? Que una empresa Que Un usuario que no tenga Este tipo de De herramientas De una cuenta aquí Se le genera Una cuenta temporal Para la descarga Del archivo No se le va a generar Un repositorio De 6 gigas Simplemente se le hace Un link al documento Lo descarga Y listo Uno puede controlar El nivel Desde el punto de vista De la administración Controlar el nivel De De permisos Que le va a dar Al usuario Para compartir Entonces Nosotros por ejemplo Podemos escoger Si vamos a querer Que a quien le estamos Compartiendo este archivo O esta carpeta Puede editar O inclusive Compartir con alguien más Y desde el punto De vista administrativo Uno puede implementar Políticas Para permitir A los usuarios Decidir sobre Estas configuraciones Esa es la parte De archivos Vamos a ver rápidamente La parte de aplicaciones Otra vez Que tenía una foto PP hace un ratito Estas son las aplicaciones Que usamos nosotros En VMware La mayoría Son aplicaciones SAS Si yo quisiera entrar Por ejemplo A nuestro CR Solo tengo que Dispararlo desde aquí Y Aquí estamos viendo La funcionalidad Del single sign on Si se fijan Yo estoy entrando A Salesforce Que es el CRM Que usamos en VMware Y no me pidió Mis credenciales Me está autenticando Contra la autenticación Que yo ya había hecho En el portal Y es el mismo caso Para los escritorios Yo desde aquí También puedo tener Mis escritorios virtuales Y si yo quisiera Entrar Al escritorio virtual De Windows Que tenemos En la nube De VMware Yo lo puedo Disparar desde aquí Inclusive aquí Lo estamos viendo Ejecutarse En el navegador O sea que estoy accediendo Al escritorio virtual Desde el navegador Esto es Google Chrome Ajá Digo Con eso terminamos La demo rápida De Workspace Y vamos a continuar Con el Con los siguientes temas Ahora Algo aquí Vamos ahorita Está abriendo la sesión En la computadora Te tiene que mover Agarra su iPad Roba la sesión Y continúa trabajando O sea Esa facilidad De poder Llevarse Igual todavía Los documentos Y todo el contenido De Workspace En un dispositivo móvil Sin ningún problema Bueno La parte de View Que es Virtualización del escritorio Como tal Poder Ya lo vimos ahorita El poderlo integrar A lo que es el mismo portal Para habilitarlo ¿Cuántos Escritorios Voy a tener acceso? Depende de mi perfil A lo mejor yo tengo Un perfil de desarrollador También de administrador Entonces voy a poder Tener dos, tres Tres perfiles Y poder tener Escritorios diferentes Ahorita lo que mostró Norberto El que estuviera Corriendo embebido Es parte de lo que Manejamos de HTML5 Y permita que Pues no tuvo que instalar Ninguna gente Simplemente conectarse Del browser Y poder trabajar Decidimos Ambientes de SAS O sea, poder trabajar Ahí con las aplicaciones El protocolo Que manejamos ¿Sí? Y algo muy importante Es que la solución De escritores virtuales Tiene muchos beneficios Con la parte del hipervisor ¿Sí? Como temas de Manejar en caché Las imágenes Este El tema de ahorita Que manejamos De B-SAN Etcétera Entonces Hay mucha integración Que sacamos Con la parte del hipervisor Entonces es importante Que le una revisada ¿No? Ver el tema De una solución De escritores virtuales Y ver como La El hipervisor Va a tratar A un escritor virtual Como cualquier aplicación Crítica ¿No? Poderle dar alta disponibilidad Poderle dar incluso A lo mejor Un full tolerance Etcétera ¿No? El poder Darle un B-Motion Todo lo que comentaba Eduardo hace rato Poderlo manejar Dentro de un escritorio virtual Pepe Pepe Dentro de las funcionalidades De lo que tenemos ahorita En la versión 5.3 Es esto Y esto lo vemos En lo que es una Una tableta Un iPad De hecho también está en Android El poder tener acceso rápido A las aplicaciones Digo Para aquellos que hayan probado Ya una solución de escritorios Cuando se van Y tienen que darle En el Start Aplicaciones Y tener que abrir El Word El Excel Es muy complicado ¿No? Entonces lo que pueden hacer Es habilitar esta funcionalidad Ya viene habilitada Generar sus accesos rápidos A la aplicación Simplemente Le dan deslizar Seleccionan Y les va a lanzar Internamente En el escritorio Abrir el Word Abrir el correo Etcétera ¿No? Eso va a facilitar mucho Que la experiencia De manejar un escritorio virtual En un dispositivo Un dispositivo Touch Va a ser mucho más agradable Para el usuario ¿No? Algo que También tenemos En esta versión 5.3 Es el manejo Poder virtualizar Un Windows 2008 R2 Como escritor virtual Aquí el beneficio Que obtenemos Es el tema De licenciamiento De Microsoft Aquellos que hayan Hecho ejercicios De un escenario De escritorio virtual En el cual Han tenido que decir Ok, ¿Cuánto tengo que ir Con Microsoft? Y comprar ¿Cuánto me va a costar 200 escritores virtuales De Windows 7? Bueno, con esto Lo que hacemos Es que habilitamos Una versión data center En el servidor Y metemos Todos los servidores Windows 2008 Que puedan Caber ahí En ese servidor ¿No? Entonces eso va a habilitar A que entregamos Un escritorio Con este sistema operativo Y que la presión Del usuario Va a ser Como si fuera Un Windows 7 ¿No? El look and feel Es muy similar Entonces eso va A permitir A que A que podamos Entregar una solución Mucho más económica ¿No? Otro de los componentes Que también De hecho Ayer se hizo El lanzamiento De lo que es V-SAN Y lo estamos Viendo Con mucho beneficio Para el tema De escritores virtuales ¿Por qué? También aquellos Que ya hayan Hecho ejercicio De un caso De negocio En el tema De meter Una SAN Meter servidores Decíamos ahorita Licenciamiento De Microsoft Eso se elevaba ¿No? Y de repente El costo Pues no salía El costo De asiento Entonces lo que Hacemos aquí Es poder agarrar Un hardware Y yo lo estuvieron Mencionando Con storage local Poder generar Los escritorios virtuales Dentro de ese storage Y que estén Replicándose Dentro de este Cluster de storage Y poder habilitar Escritorios ¿Qué pasa Si un escritorio Un EC X falla Van a empezar A reiniciar Los escritorios En el otro lado La información Del usuario La tengo El My Documents Que le llaman Está respaldado Y simplemente Vuelve a conectarse A otro escritorio Le aplico Su plantilla Su información Se la cargo En su nueva imagen No pasó nada Que siga trabajando ¿No? Entonces esto habilita Mucho a que los casos De negocio Comparado con una Solución de SAN Sea mucho más atractivo ¿No? Entonces los invito A que puedan Si usted ya trae En un proyecto Evaluar este tipo De soluciones Integración de De vSAN La integración De un escritorio Con Windows 2008 Y compararlo ¿No? Con la que están Corriendo ahorita Contra otro tipo Ambiente ¿No? Decía la parte La parte de Vue Que es la 5.3 Y fue de los tres Funcionales principales Que saqué Tenemos otras tantas más El tema de poder Generar un escritorio Virtual Con acceso A GPUs ¿No? El poder darle Cargas de tercera dimensión De aplicación de tercera dimensión Dentro del escritorio Virtual Eso ha ayudado mucho A que Por ejemplo Empresas de diseño O escuelas de educación Que tienen este tipo De aplicaciones Se atrevan A virtualizar Ya como tal Un escritorio ¿No? Le quiero entregar eso A un dispositivo HP Que trae driver de HP Le mando primero Los drivers Con la imagen Se instala Esa misma imagen La quiero mandar Ahora a un Dell Agarro La mando Con los drivers De Dell Y automáticamente Empieza a hacer La instalación ¿No? Pero va a mantener Que sea una sola imagen ¿No? A nivel corporativo Algo que ahorita Estamos viendo El uso De Mirage Para el tema De la migración A Windows 7 ¿Sí? El permitir Que los usuarios Que ahorita Estén en un Windows En un Windows XP Puedan hacer ese brinco Hacia Un Windows 7 Un Windows 8 Y esto sin afectar Al usuario Y te vamos a ver En un video Que tenemos Cómo hace ese deployment ¿No? Decíamos Para el backup Recuperación de desastres Ahorro en actualizaciones El tema de soporte Oye Este Borré un archivo ¿Qué hacemos? Simplemente me dices ¿Cuál? O incluso te doy Una consola de web Donde tú Te metes Seleccionas Qué archivo Y dices En qué otro sitio Lo quieres recuperar ¿Sí? Ese tipo de control Lo podemos tener Y bueno Administración De una Una sola imagen Centralizada ¿No? Aquí me preguntaban Oye ¿Por qué no puedo Meter cinco imágenes? Porque acuérdate Que entre más imágenes Metas A decir Van a ser cinco En el estándar De la organización Es más complejo El administrar Tantas imágenes Estarlas actualizando Estar generando Un template Etcétera Entonces Si puedes tener Una sola imagen Es mucho mejor ¿No? Digo Depende del tipo De perfil De usuario ¿No? Mirage Maneja capas O sea La capa De sistema operativo La capa De las aplicaciones La capa De la información Del usuario Entonces eso permite Que yo Respalde Nada más Bueno Respalde Independientemente Cada una de ellas Y haga la recuperación Independiente De uno De otro ¿No? Decíamos Para lo que es La migración De Windows 7 Que nos va a ayudar Bastante ¿No? ¿Quieres entrar A la ¿Por qué lo ocurrimos En video? Es un proceso Digo Ahorita les comentaba Marcio De laboratorio Dentro de los labs Está este ejercicio El poder hacer Hacer una migración De un cliente De Windows XP A Windows 7 Entonces Sería interesante Que le dé una revisada Este Son alrededor De 79 pasos Que hay que hacer En el laboratorio Y sí está muy interesante ¿No? Tenemos la consola De administración Son los pasos Que va A hacer En 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 el video Dice revisar El desktop Capturar La imagen Crear La imagen Centralizada Prepararlo Lanzar Ah bueno Decíamos la parte De los issues ¿No? El decir Ok Sabes que esta No es una licencia Corporativa Cámbiale la licencia Para poderla Entregar ¿No? Entonces Detecta La imagen Gold Que le llaman En la cual De ahí Va a hacer El deployment De todos Los demás Escritorios Este es El escritorio Si fijan Están las aplicaciones Instaladas localmente Aquí Puede ser Que sean Instaladas locales O con lo que Tenemos de TINAP Poder virtualizarla ¿No? Entonces Le aplicamos El poder Generar El nuevo Template Digámoslo así De imagen Ahí está Corriendo el análisis Para ver Que Ver cuál es El resultado Y detectar Una lista De 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 componentes Que nos hacen Falta ¿No? Ahí está Dice Dice ¿Sabes qué? El tema De la licencia Los parches Que le faltan A la imagen Ya una vez Que hacemos Esos cambios Volvemos A correr La Capturar La imagen Base Lanzamos Generamos El template Y como dice Aquí es la pura Capa del sistema Operativo O sea Puede que las aplicaciones Vayan embebidas Puede ser que las manejamos Independientes Eso ya es A criterio ¿No? Del administrador Está tomando La imagen Está subiéndola A lo que es El datacenter Al punto central Una vez Que ya La tenemos Capturada ¿Sí? Vamos a A lo mejor Actualizar Otra imagen Que ya teníamos Vamos a ir Al escritorio Del usuario Final ¿Sí? En este caso Vamos a hacer La migración De lo que Queremos hacer Dicimos Esta es la imagen Que quiero lanzar Ahí está Digo como descripción Lo que le agregué A esa imagen ¿Sí? Detecto que hay Un Windows XP Al que quiero actualizar Se la lanzo Le mando El usuario Administrador Que pueda hacer Ese tipo De De Deployment Los drivers Son opcionales Oye La imagen Tal vez Era Era En HP Bueno Le puedo cargar Driver De la Dell Para lanzárselos Y que no tengan Ningún Ningún problema Con la instalación ¿No? Se fijan Este es el usuario De XP El usuario Sigue trabajando Descarga Tiene un agente Instalado Que captura Toda la información Del paquete Que le estoy lanzando Sigue Si se fijan Acá en la parte De la tarjeta Como está Recibiendo Todos los paquetes ¿Sí? Ya que termina Le manda La notificación Voy a reiniciar El equipo Y ahorita Manero Lo que se sabe Fijan Voy a continuar Con XP Activa los updates Que teníamos pendiente Que teníamos Que haber Enviado Y termina Loggeándose Y se fijan Las aplicaciones Que yo ya Le había Como tal Definido Con esto Terminamos La presentación Digo Es muy importante Si quisieran Revisar La parte De los laboratorios Para tener Mayor información Les agradeceríamos Muchas gracias 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 Gracias